Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video vamos a hacer la conexión de esta cerradura electrónica. Esta es eléctrica. Esta cerradura funciona a 12V o 24V. Hay algunas que funcionan a 24V. Nosotros lo que vamos a hacer es conectarla. Tenemos los dos cables que habíamos conectado en los videos anteriores. Tenemos el par azul y naranja y el par blanco. Acá tenemos justamente pelado y ya encontremos contraíble los dos pares que tenemos. Par azul, naranja y par blanco. Lo que vamos a hacer es conectar un cable de cada lado. Uno de los verdes al par blanco y otro al par azul y naranja. Vamos a hacer la conexión y vamos a dejarla lista para que funcione. Ya tenemos esta la conexión. Fíjense como quedó. Uno de los verdes al par blanco. Esto es para que lo hagan en casa por si tienen alguna cerradura eléctrica que aprendan ustedes a colocarla. Y los otros dos que es el par naranja y azul. La conexión queda así en los dos cables de la cerradura. Ahora sí nos queda hacer la conexión azul-par blanco y par azul-naranja en las dos salidas del transformador. Fíjense que en un lado dice 220 volt donde está el pulsador y del otro lado dice cerradora. Vamos a colocar en estos dos cables la línea par blanco-par azul. Ya tenemos la línea par blanco-par azul y naranja conectada a la salida de la cerradura del transformador. Tengan en cuenta lo siguiente. La alimentación se acciona junto con lo que es el portero, el teléfono adentro. Cuando uno presiona el botón del teléfono, la cerradura va a funcionar, va a alimentar lo que es el transformador. Y a su vez, del transformador sale la tensión de 12 volt hacia la cerradura eléctrica. En este caso, este tipo de transformador trae un interruptor. Que nosotros podemos probar el funcionamiento de la cerradura en sí. Solo lo que tengo que hacer ahora es hacer la desconexión del transformador desde el teléfono de la parte de adentro. Y anular el interruptor, para que quede el trafo conectado directamente. Colocamos la cerradura y ya nos quedaría funcional. Vamos a hacer todo ese trabajito y vamos a probarla. A ver si abre y cierra la puerta correctamente. Nótese que ya tenemos conectada la cerradura. Está funcionando correctamente. Ahí si la dejamos queda trabada. Ahí está. Con este transformador para cerradura eléctrica nos quedó bárbaro. Ahora si vamos a anular el interruptor. Obviamente siempre desconectando la alimentación que tiene este transformador. Solamente vamos a hacer un puente en lo que es el interruptor. Y ya nos quedaría directo para que trabaje con el botón de lo que es el teléfono de la parte de adentro. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de las notificaciones. Y bueno, aprendieron a colocar un transformador de una cerradura electrónica. Nos vemos en el próximo video de Repar el Reciclo.